Mientras tanto, el binomio del oficialismo realiza un encuentro con alcaldes y delegados de distintos municipios del país, en el Centro Cultural Eloy Alfaro, en el sur de Guayaquil. Hacemos contacto ahora con William Young, quien tiene información acerca de esta concentración. Adelante William, escuchamos. Adelante. Tienen previsto es recoger algunas propuestas que salgan de los cabildos para incluirlas en el plan de gobierno si es que Lenin Moreno y Jorge Glass llegan a Carondelet. Lo que indicaron previamente los alcaldes y representantes de algunos municipios es que será importante este tipo de reuniones porque allí se pueden dar puntos claves en cuanto será la función de unión entre los GATS y el gobierno central si es que se mantiene el oficialismo al frente del gobierno central. Lo importante también que destacaron algunos candidatos electos asambleístas que llegaron aquí hacia el Centro Cultural Eloy Alfaro es que esto muestra, o de cierta forma, cuál es la unión o el vínculo estrecho que tienen los gobiernos locales con el gobierno central en la administración, el régimen actual. Y también que así se mantendrá si es que Lenin Moreno y Jorge Glass llegan a Carondelet en las próximas elecciones del 2 de abril. Está lleno de simpatizantes también este auditorio y de aquí se mantendrán otras reuniones privadas del Minomio con algunos candidatos electos. Con esta información nosotros regresamos a Estudios. Teresa, buenas noches, tienes más detalles.